Va a haber más fiestas. ¿Y tú qué sabes? Justo no va a haber otra porque nunca hay fiestas, nunca hay tiempo libre, nunca hay nada. Hay que cuidarlos como si fuera su mamá. Mi mamá no está y tú sí. Perdón, Chaparro. Si a mí a veces me hace falta, no me imagino a ti. Luego me canso mucho y me desespero, pero no es contigo, ¿va? Ya sé cómo me puedes alivianar. ¿Cómo? Dame una papita, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias.